Y te juro que nadie te va a amar como yo, chiquitita No es invento mío que todas las noches a Dios yo le pido Que me concedas si es posible un siglo más estar contigo Y no es invento mío que tenga parada hasta mis amistades De tanto que yo les platico de ti y hasta me quieren que me cañen Y no es invento mío que de lunes a lunes de noche estoy pensando en ti Y no es invento mío que hasta el último día quiero estar junto a ti Y no es invento mío que soy bendecido al tenerte en mi cama Que yo lucharé porque no te falte nada pues me haces feliz con una simple mirada Y no es invento mío que mis manos cumplan cuando se entiende en tus manos Es un privilegio que me digas que amo Que en mi corazón tu nombre llevo grabado Y no es invento mío que de lunes a lunes de noche estoy pensando en ti Y no es invento mío que de lunes a lunes de noche estoy pensando en ti Que hasta soy creativo así quiero sorprenderte con detalles de amor para ti Y no es invento mío que hasta el último día quiera estar junto a ti Y no es invento mío que estoy bendecido al tenerte en mi cama Que yo lucharé porque no te falte nada Pues me haces feliz con una simple mirada Y no es invento mío que en mis manos temblan cuando siento en tus manos Y es un privilegio que me digas te amo Y en mi corazón tu nombre llevo grabado Quiero estarte luciendo porque hace rato como estabas Ay Ari, estoy no sé qué chiquita Ay Ari, estoy no sé qué chiquita